No se levanta, se de las diez, su cara se ilumina, si huele un papel, si le camina, salera, no se sienta. No se levanta, se de las diez, su cara se ilumina, si huele un papel, 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 si huele un papel. No se levanta, se de las diez, su cara se ilumina, si huele un papel. No se levanta, se de las diez, su cara se ilumina. No se levanta, se de las diez, su cara se ilumina, si huele un papel, si huele un papel, si huele un papel. No se levanta, se de las diez, su cara se ilumina, si huele un papel. No se levanta, se de las diez, su cara se ilumina, si huele un papel. No se levanta, se de las diez, su cara se ilumina, si huele un papel. No se levanta, se de las diez, su cara se ilumina, si huele un papel. No se levanta, se de las diez, su cara se ilumina, si huele un papel. No se levanta, se de las diez, su cara se ilumina, si huele un papel.